Yo creo que sí, yo creo que sí a nivel familiar, pues a lo mejor uno invierte más en que el niño esté, vaya bien vestido o esté a la altura de cualquier situación, que a lo mejor en uno mismo, ¿sabes? Las madres somos así, nos volvemos un poco... No, pero sí, en serio, el sector infantil sí está en auge, se ha visto en las ferias internacionales a las que hemos ido asistiendo y creemos que es un mercado bastante viable. Pues en principio yo creo que ha sido lo diferente de las ilustraciones, de los estampados, un poco rompe con lo de siempre, creo que ha sido un poco eso. Y luego también la historia que lleva detrás, ¿no? Toda la complejidad proyectual, ¿no? Desde el inicio del proyecto Moda, como digo yo, pues el cuento, el personaje, cómo de ahí surgen todos los estampados. Entonces yo creo que lo han valorado. Sí, el objetivo exactamente es comunicar y además felicitarnos, ¿no? De lo que ha sido el paso dado por una de nuestras diseñadoras de referencia dentro de la última hornada de los diseñadores de Gran Canaria Moda Cálida incorporados en los dos últimos años. En este caso Irene Campos con su marca Rosa Lacabe de pret-a-porter y baño infantil en el salto de internacionalización en este caso, nada menos que un mercado potencial muy importante para estos diseñadores que es el mercado americano, norteamericano, en concreto a las costas de California, en Malibú. Y también una de las costas de comercialización que ya se ha hecho efectiva y que viene a demostrar que los diseñadores de Gran Canaria Moda Cálida, con el apoyo del Cabildo Gran Canaria y del proyecto Gran Canaria Moda Cálida, ya no solo están en la línea de la excelencia y la innovación en el diseño, cosa que viene demostrándose muchos años con los desfiles que se hacen no solo aquí, sino en las ocasiones que tenemos de mostrar los diseños de estos grandes diseñadores en pasarelas y ferias internacionales como la Feria de Moda Infantil Internacional de Valencia, sino que también el ámbito de la comercialización ya es una realidad en la que además vamos a seguir incidiendo y por lo tanto es una gran noticia. Va en la línea del proyecto de la consejería que la gran imagen de marca conseguida por Gran Canaria Moda Cálida a nivel internacional ampare y sea el paraguas de una comercialización cada vez más cuantiosa y por supuesto también que la moda canaria no solo sea canaria sino que sea hecha en canarias y por lo tanto la línea de la fabricación que es la tercera pata en la que desde el proyecto Gran Canaria Moda Cálida que desarrolla la Consejería de Industria del Cabildo Gran Canaria pues quiere cimentar en los próximos años su desarrollo.